¡Ah, qué lindo! Como era de maluco esa época cuando no le tocaba pagar presencialmente las cosas, ¿no? ¡Uy! Las filas... ¿Cuánto tiempo de la vida de uno habrá invertido en una fila pagando algo? Pero esas relaciones que se hacen en una fila son chéveres. Sí. La primera vez que yo vi a Calamaro, yo fui a las 10 de la mañana, el concierto era a las 8. Y mientras hablábamos de la fila, pues eso iba llegando con pan, yo empezó en una comitiva, yo pongo mortadela y no sé qué, iba uno armando esos sándwiches. ¿Y a qué hora será el concierto? A las 8. A las 8. En ese concierto un amigo estaba, estaba ahí y se encontró casualmente con la jefe. ¡Hola, jefe! ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien, bien. Y en ese mismo momento... O sea, no estaba incapacito. Lo saludó un amigo. ¡Ey! ¿Qué más? ¿Viene un barretico o qué? Y se lo entregó. El amigo estaba. Un amigo, un pareto, mi amigo y la jefe. ¡Vaya momento! ¿Qué pasó? No. No, 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 no. Y la jefe, ¡ay, bobo! Y la jefe, ¡no, yo sí! ¡Qué boba! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias!